En realidad me siento motivado a seguir trabajando ya que las instalaciones son bastante espaciosas, podemos salir a refrescarnos a lo que es el lobby. La verdad es que es bastante cómodo, tenemos suficiente parqueo, hay cafés, podemos bajar a comer, hacer reuniones en cualquier lugar, la verdad súper cómodos.